Este video llega gracias a OneSbet. OneSbet es una de las casas de apuestas más grandes de todo el mundo y trabaja con equipos como Barcelona o Liverpool. Todos sabemos que la primera división de Perú ya ha comenzado y habrá muchos partidos de fútbol interesantes a los cuales podrás apostar, sobre todo lo de Cristal. También hay partidos de la Liga, Champions, Sudamericana o la Copa Libertadores donde también jugará nuestro querido equipo. Aquí en OneSbet puedes encontrar los diferentes deportes que están presentes en la plataforma y ganar mucho dinero apostando a tu equipo favorito junto con mis socios y buenos amigos de OneSbet. Lo mejor de todo es que OneSbet ofrece un bono de hasta 100 dólares usando mi código promocional. El link para registrarse y el código están abajo en el comentario fijado, así que de esta manera podrán apoyar también al canal. Sporting Cristal 1, UTC de Caja Marca 1. El día de hoy Sporting Cristal terminaría jugando este partido de local y es un resultado pésimo la verdad para el equipo celeste. No tanto por un tema de rendimiento de lo que se haya mostrado en la cancha porque si preguntamos quién fue el equipo que mereció ganar este partido, pues UTC, el local, debió ganar este partido por tema de merecimientos. Sabemos que el fútbol no es de eso, al final Sporting Cristal termina empatando, pero lo digo más que todo que fue un empate pésimo, un resultado pésimo para el equipo celeste porque Sporting Cristal por tema de nombres, estos partidos los debería ganar. ¿Cuál es la exigencia de nuestro equipo en el torneo local? Ganar todos los partidos. Se puede entender que algún día se levanten todos con el pie izquierdo del equipo y jueguen en mal un partido y terminemos empatando o perdiendo, porque puede pasar. El rendimiento no siempre va a ser constante, pero que ya hayan varios empates y que nuestro equipo sea el equipo con más empates, con 7 empates en este torneo apertura, que hace pensar algo, que algo no está funcionando, hay varias cosas que no están funcionando dentro del plantel y la responsabilidad, a mi parecer, en este partido es plenamente de Thiago Nunes. También con los jugadores, obviamente, pero en esta ocasión me parece que Thiago Nunes tiene mayor responsabilidad que en otros partidos. Hay varios temas que quiero desarrollar en este video, pero primero comencemos hablando de nuestro once inicial. El once que presentaría Sporting Cristal para este partido como visita, comenzaría en el arco con Renato Solís, y aquí sin nada que objetar en el tema de que ponen este arquero, porque es el arquero que ha venido siendo titular. Cuatro defensores, 4-3-3, con los cuatro defensores de siempre. Nilsson Loyola, al parecer, ha sido borrado. Tampoco no puedo objetar nada en este aspecto, porque los partidos que ha terminado jugando Loyola nos han perjudicado muchas veces. Aquí se desarrolla y se nota el tema de que Rafael Lutiger es un jugador más posicional, un jugador más defensivo que Loyola, que Loyola sí nos daba un poco más en ataque, pero ya sabemos que defensivamente siempre terminaban quedando huecos, y varios de los empates en el torneo local y en Copa Libertadores eran responsabilidad de este lateral. Ojo que no estoy diciendo ni reclamando por qué no han puesto a Loyola, porque si el entrenador lo ha borrado, es por algo, por algo que ha pasado. Loyola tampoco me parece que esté en un nivel de Sporting Cristal. Con Lutiger ganamos defensivamente, pero ofensivamente perdemos poderío en ataque. Yoshi Mario Tung acompañado de Martín Távara, Jesús Pretel, y en la delantera estuvieron Alejandro Hover, Brenner Marlos y Joao Grimaldo. Ya de por sí, si este partido de Sporting Cristal fue malo a nivel táctico, a nivel individual también, salvo la única excepción Justin Alarcón, los 11 titulares me parece que ninguno llega a tener una actuación destacada. Ni siquiera Ignacio da Silva se termina salvando en esta ocasión para mí, porque el primer gol de hecho llegaría por responsabilidad de él. Se le termina pasando un balón, le gana en la espalda y termina anotando el delantero de UTC, que sería Peraza, Facundo Peraza. Ni cinco minutos había pasado y ya le habían hecho gol a Sporting Cristal, que al parecer este año supuestamente se iba a mejorar en el tema de pelotas paradas, pelotas aéreas, pero Sporting Cristal sigue siendo su némesis ese tema. Antes se daba en Copa Libertadores, pero ahora también se está dando en el torneo local. Porque no solamente es responsabilidad de Ignacio da Silva, sino también de los otros tres defensores que le estaban acompañando. Sus compañeros Lora, Chávez y Lutiger también tienen gran responsabilidad del gol y de los futuros goles que terminarían anulando a UTC, que son goles que han sido anulados con justa razón. O sea, si ustedes ven las repeticiones, no hay forma de decir aquí hay polémica, porque se ve claro que los delanteros están adelantados. El tema es que cómo es posible que te ganen siempre en pelota parada, cómo es posible que siempre te ganen de cabeza. Y no solamente han sido esos tres goles anulados, porque UTC también tuvo dos palos clarísimos, que si terminaban en gol, esas ocasiones iban a ser goles legítimos. Sporting Cristal, una de esas ocasiones fue en el primer tiempo, donde la pelota da un muy buen pase al delantero de UTC, termina pasando por los cuatro defensores de Sporting Cristal, pero para suerte nuestra termina chocando al palo. Y la segunda igual, tuvimos suerte. Fue otra una pelota parada casi al finalizar el segundo tiempo. Íbamos a perder ese partido. Sporting Cristal, por eso digo que si hablamos de merecimientos, UTC no mereció ganar este partido y empatar tampoco. Yo como hincha siempre voy a querer que mi equipo gane, pero si hablamos de merecimientos, UTC es el que dominó el partido y el que mereció ganar por tema de tener más remates al arco. Tuvo la más clara si Sporting Cristal no logra plantar su fútbol. En esta ocasión de los tiros al arco, en esta ocasión de que siempre nos ganen en defensa, es responsabilidad total de los cuatro defensores que están, porque no se pueden quedar dormidos, porque la primera que se duermen aquí en el torneo local puede ser que te perdonen como en esta ocasión. Pero en Copa Libertadores no, en Copa Libertadores eso no pasa. Ellos con una ocasión, con una sola ocasión te pueden terminar metiendo un gol y con ese gol es suficiente para terminar ganándote el partido y llevarse los tres puntos o pasar en la serie. Estos defensores, los delanteros, rivales que son de jerarquía internacional en Copa Libertadores, ellos sí saben cuándo desmarcarse, saben cuándo están en offside y por ende siempre están en la última línea del último defensor, para justamente no quedar adelantados y cuando hagan gol sean goles legítimos. Esta es la diferencia y Sporting Cristal en defensa está dejando mucho que desear. Copa Libertadores nos podría pasar muchísima factura, sobre todo otra vez que nos vamos a enfrentar a Fluminense contra River de locales y en Bolivia cuando juguemos de visitante, que va a ser una cancha muy dura. Preocupa mucho este aspecto, la verdad no sé qué está pasando con la defensa y por eso para mí es responsabilidad de los defensores pero también de Thiago Nunes que le influye en la táctica, en cómo ellos están ordenados y en las pelotas paradas. Esto se debe mejorar con mucha urgencia, Thiago ya ha aceptado que es una falencia del equipo pero hasta el momento yo no he visto alguna mejora en este aspecto. Ahora, hablando de otra de las decisiones que también han sido criticadas por el hincha es el por qué Justin Alarcón es suplente. Y aquí yo sí le doy un poco de razón a Thiago Nunes si es que lo vemos desde esta perspectiva aunque también tiene su juego. Estamos en una encrucijada en este aspecto y es que yo veo que Thiago Nunes lo ve a Justin Alarcón con un papel de más de revulsivo. O sea, de que cuando los defensores rivales estén cansados entre Justin Alarcón y de esa manera puedan maximizar su rendimiento y sacarle el máximo provecho a este jugador. Yo creo que este es el motivo principal por qué Thiago Nunes está bancando a Justin Alarcón o sea, por qué este jugador está en la banca. Me parece que es más que todo para que pueda entrar fresco y su agilidad sumado a su regate y buen desmarque termina ayudando a Sporting Cristal. ¿Y por qué digo que estamos en una encrucijada? Porque si ponemos a Justin Alarcón de titular vamos a terminar ganando un muy buen delantero que en estos momentos es de lo mejor que tiene nuestro equipo en ofensiva. Justin Alarcón en este partido sin duda alguna termina siendo el mejor jugador de Sporting Cristal y me animo a decir que sin él este partido lo perdíamos. Sporting Cristal no iba a empatar este encuentro si es que Justin Alarcón no terminaba entrando. Estamos en una encrucijada muy grave y esto es más que todo culpa de la dirigencia porque en refuerzos si volteamos a ver la banca ¿Quién hay? ¿Quién hay? Solamente está Corozo. Y si ponemos de titular a Justin Alarcón vamos a ganar un muy buen jugador pero el tema es que en el segundo tiempo ya va a estar cansado los defensores rivales también van a estar cansados y volteamos a ver la banca ¿Quién metemos? A Washington Corozo puede ser uno. Pero de allá ¿Quién tenemos? Porque si lo comparamos con otros suplentes que tenemos como es el caso de Hover no tienen la misma explosividad y desmarque. Justin Alarcón en este aspecto le termina ganando a Hover. Leandro Sosa lo mismo y él es un jugador que termina entrando por la parte derecha no por la banda izquierda. Entonces volteamos a ver suplentes volteamos a ver extremos y Sporting Cristal en estos momentos no tiene. Tiene un plantel muy corto cuya responsabilidad y el armado también es culpa de los dirigentes. Aquí entramos y volvemos a ver que es necesario que vengan refuerzos de Sporting Cristal para esta clausura porque la apertura yo creo ya hay que darlo por perdido hay que presentarse a los partidos tratar de ganar más que todo por un tema del acumulado y por tema de nombre porque Sporting Cristal siempre tiene que ganar. Ahora la última decisión y el último tema que quiero comentar antes de finalizar este video es el caso de Brenner Marlos. ¿Qué decir sobre el nivel? ¿Qué decir sobre el papelón que está haciendo este jugador? Y otro papelón nuevamente la dirigencia en tema de contrataciones porque estamos contratando nueve estamos contratando delanteros que lamentablemente no están rindiendo en Sporting Cristal y que son de muy bajo nivel. No hay excusas en este aspecto Brenner Marlos es brasileño lo comparamos con Ignacio da Silva que también es brasileño la barrera en el idioma podrían decir algunos pero ¿por qué Ignacio da Silva si está rindiendo y Brenner Marlos no? Es un tema de categoría es un tema de trascendencia es un tema de que no se termina acoplando y porque en Sporting Cristal en estos momentos no tiene un delantero desde hace muchísimo tiempo. Pierdes mucho tiempo terminas perdiendo tiempo terminas perdiendo dinero y Sporting Cristal al final es el más perjudicado con estas decisiones de los dirigentes. Un delantero sí o sí tendría que llegar porque Brenner Marlos no hay justificación que siga en Sporting Cristal. Tiene contrato por un año en diciembre termina contrato yo creo que a estas alturas ya no es imposible o sea si hacerle una renovación a final de año la verdad sería muy difícil o sea yo como hincha espero que se reivindique pero a estas alturas yo ya perdí toda la fe en este jugador. No hay tampoco justificación para que usted agonúnez lo termine poniendo como titular pero volteamos a ver la banca otra vez y en estos momentos en la banca que terminaría presentando Sporting Cristal no veo otro 9 suplente a lo cual volteamos otra vez a ver la dirigencia con la mala suerte que tuvo Irven Ávila de lesionarse pero sobre todo la contratación de un segundo delantero como es el caso de Adriano Garriza que ya vendría lesionado de Sporting Cristal y no terminaría jugando partidos ha jugado creo solamente un partido que fue contra Cienciano pero de ahí no ha jugado más o sea que armas le terminamos dando a Tiago Núnez para que se pueda desarrollar en Sporting Cristal es una vergüenza por parte de la dirigencia que tiene gran responsabilidad en los resultados de Sporting Cristal Tiago Núnez también cada vez con el pasar de los partidos va ganando más responsabilidad en este mal momento en el torneo local y también los jugadores porque los jugadores no se timen de responsabilidad yo espero de todo corazón que Sporting Cristal termine revirtiendo todo esto y que a final de año se pueda salir campeón pero con un plantel y con las decisiones que se está tomando en la dirigencia de contratar jugadores que no son de alto nivel de no invertir pues va a ser más complicado si no invierten en grandes fichajes si no invierten de manera muy fuerte y con justa razón porque se están viendo falencias en el equipo va a ser más complicado la tarea y cada vez se va a acumular más y más y el papel va a ser cada vez más difícil y para Sporting Cristal va a ser más difícil revertir toda esta situación antes de finalizar este video sobre el offside el polémico offside para empezar si es urgente si es necesario que haya var esta jugada el var te terminaría de confirmar si es que hay o no offside pero para mí si me preguntan a mí mi opinión personal para mí si hay adelantado de Brenner Marlos así que el gol fue anulado justamente para mí con lo que estoy viendo en la televisión que la toma tampoco es que haya sido la más clara del mundo por eso es muy necesario el var en esta liga paupérrima porque eso termina perjudicando al equipo ahora hay polémica porque no se termina de ver para mí y Brenner Marlos por un tema de perspectiva está adelantado pero sería muy bueno que se termine confirmando con un var cuya existencia en el torneo local en estos momentos no la hay ojalá Sporting Cristal mejore y bueno déjenme su opinión en los comentarios que los estaré leyendo nos vemos hasta el próximo video hasta la próxima